Senador Gerlén tiene el uso de la palabra. Es que yo no quería, señora Presidenta, dejar pasar desapercibida esta sesión para explicar un poco mi firma en el proyecto de disminución de penas y para rogarle un favor a la señora Ministra. Yo estaba leyendo la otra noche a Hemingway. Me gusta leerlo, sus cuentos cortos son excelsos. Además lo recomienda García Márquez, de manera que vale la pena perderle un poco de tiempo. Y decía Hemingway en La nieve del Kilimanjaro que el hombre tiene como vocación natural la caza, que el hombre primitivo tenía esa vocación para sobrevivir, pero que cuando se trata de cazar a otro hombre, la vocación se exacerba. Los seres humanos nos complacemos tratando de sancionar a otro hombre, tratando de cazarlo, tratando de imponerle una sanción. Y como vivimos, y yo concuerdo con mi amigo el doctor Eduardo Enríquez Maya, en un país violento, entonces sí aquí hemos llegado a los límites por el deseo de imponer sanciones. Usted le pregunta a cualquier ciudadano que camine por la calle, que esté caminando un viandante, ¿qué piensa del conductor? Le dice, hay que meter los presos a todos. Esos tipos son un peligro total para la sociedad. Ah, mire, antes de ayer se estrelló uno frente a mi casa y mató a una señora. Pues eso sucede en todo el mundo. Tendríamos que eliminar los carros para que los conductores ebrios no incurran en accidentes. No hay país del mundo donde esto no suceda. Y por cierto, que los homicidios en accidentes de tránsito, en un país tan carcelero como los Estados Unidos, tienen penas muy pequeñas. Y son todos susceptibles de la libertad condicional. Entonces, no sé, nosotros tenemos que adoptar otras conductas. Yo felicito a los amigos del Senado que han hecho este debate tan serio, tan profundo, que han buscado datos de la Universidad de los Andes, que se han preocupado por leer a Ferraioli, que buscan el decir de los maestros del derecho penal. Yo lo felicito por el esfuerzo, pero me entristezco cuando oigo este debate porque lo siento arando en el mar. Estamos, como decía el libertador, edificando en el viento todo lo que hemos dicho aquí, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos sugerido, se lo llevará el viento. Nada coagulará en proyectos que presente el gobierno. Y yo digo que presente el gobierno porque aquí el tema penal, si no lo presenta el gobierno, no va a ninguna parte. Todas las sugerencias del Senador Cuellar se quedarán en eso, en sugerencias. Y si presenta él mismo un proyecto sobre el tema, de pronto no sale de la Comisión Primera porque el gobierno no lo apoye. Entonces, ¿cómo sería de importante que el gobierno en verdad le prestara alguna atención al debate que en todos estos días se ha adelantado en este recinto de la Comisión Primera? Las sugerencias del doctor Eduardo Enríquez Maya sobre la reorganización del sistema penal acusatorio para mí son de urgencia. Es un sistema que se fundamenta en la libertad del ciudadano. Esa es la regla general, la libertad del ciudadano. La excepción es la pérdida de la libertad. Pues aquí lo hemos invertido. Aquí la regla general es la pérdida de la libertad y la excepción es la posibilidad de no sufrir prisión. Y eso no está bien. Nosotros hemos presentado un proyecto de reducción de penas. Yo he escuchado a la ministra decir algo que me parece que es propio de cualquier gobierno. Ese es un tema que la opinión pública mira con mucha suspicacia. Ese es un tema con el cual la opinión pública no concuerda. Ese es un tema que produce de pronto rechazo en muchos estamentos de la sociedad. Pero yo pregunto, yo pregunto, ¿no valdrá la pena consultar también la opinión de los especialistas? ¿Qué dicen los tratadistas? ¿Qué dicen las personas que han perdido su tiempo investigando la naturaleza psicológica y sociológica de la pena? ¿Para qué es la pena? ¿Por qué sancionamos? ¿Qué buscamos con la pena? Nosotros no podemos, pienso yo, en el Congreso o en el gobierno movernos solo por lo que dice el viandante. El viandante siempre busca la solución más sencilla. Por eso estamos construyendo cárceles ad infinitum. Porque es la solución más sencilla. Buscarse una plata, abrir una licitación, construir una cárcel y pasar mil quinientos presos para allá. Esa es la solución más sencilla. No necesita ningún estudio. No hay que buscar ninguna estadística. No hay que consultarle a nadie para construir una cárcel de máxima, de mediana o de mínima seguridad. Y esa es la solución que nosotros desde hace muchos años estamos tratando de darle a la situación carcelaria y penitenciaria que vive Colombia sin éxito alguno. Porque cada día la situación es peor. yo señora ministra he firmado ese proyecto para ver si por lo menos abrimos un debate serio sobre unas propuestas concretas. Porque hablar aquí en abstracto sobre lo que los penalistas conocen y sobre lo que los tratadistas han escrito bueno sí demuestra conocimientos de quienes así se expresan y demuestran preocupación y son ideas que hay que considerar y meditar. Pero necesitamos aprobar propuestas concretas. Hace algunos años yo vi en televisión un informe que me impresionó. Un muchacho le dio muerte a dos policías en Alemania. y cuando cumplió 15 años efectivos de pena privativa de la libertad le conmutaron la sentencia a cadena perpetua por libertad condicional porque en Alemania quien cumpla 15 años efectivos de pérdida de la libertad tiene derecho a la condena condicional a la libertad condicional. 15 años. Acabamos de ver en Noruega un fulano que mató un montón de gente un muchacho lo condenaron a 19 o a 20 años de cárcel. El derecho penal mínimo se está imponiendo donde quiera que hay gente que piense sobre el tema. La tendencia del mundo contemporáneo es a disminuir las penas privativas de la libertad como decía Parmenio Cuellar y a incrementar las sanciones económicas en favor de las víctimas porque la víctima el hijo no el hijo del que murió en un accidente de tránsito no gana nada con que el chofer se ha condenado a uno o a dos o a cinco o a siete años de cárcel. Su situación por la muerte de su padre no mejora en cambio si se le da algún tipo de indemnización económica es probable que pueda continuar sus estudios universitarios. No sé por qué nosotros que nos preciamos de tener un mundo jurídico importante que nos preciamos de tener unas altas cortes llenas de juristas tenemos un derecho penal tan tan rudo. Ya termino ya termino yo le quería pedir un favor a la ministra he escuchado en mi tierra que van a construir una cárcel de máxima seguridad en Baranoa Baranoa es un un cuasi suburbio de Barranquilla yo quería rogarle el favor de que nos relevara de semejante beneficio que libre a Baranoa de tres mil presos en mi tierra han justificado la construcción de la cárcel con el y esto lo sabe la presidenta de la de la comisión que es de allá han justificado la construcción de esa cárcel con el peregrino argumento de que va a dar trabajo dele trabajo al Magdalena o dele trabajo al Tolima o dele trabajo al Cauca libérenos a nosotros de ese programa social de generación de empleo llévese la cárcel para otro lado se lo pido como servicio y como favor ya tenemos dos cárceles en Barranquilla no ganamos nada con una tercera salvo megacárcel si salvo conseguir que los detenidos cuando recobren la libertad o algunos de ellos se queden a vivir en Baranoa para tristeza y para desgracia de Baranoa una última observación señora ministra yo propuse aquí hace un tiempo que al presidente le diéramos la facultad constitucional de decretar indultos de decretarlos ex bono et ecu verdad ya vida y buena fe guardada sin explicaciones de ninguna clase algún amigo del presidente Uribe me dijo hombre eso no va a servir sino para que indulten a las gentes de las FARC yo estaba pensando en los militares sabe cuando propuse eso estaba pensando estaba pensando en el coronel plazas porque aquí hay una corriente de opinión que no logra entender por qué el asesino el subversivo armado recibe una condena entre 5 y 8 años y el militar que se le enfrenta recibe una condena de 50 o de 60 años yo mismo no lo entiendo y un presidente investido de la facultad de decretar indultos podría podría disminuir mucho ese tipo de injusticias acabar con unas discriminaciones jurídicas odiosas y buscar y buscar que corrientes de opinión como la como la como aquellas que estiman que el subversivo y el militar que lo combate deberían tener el mismo tratamiento jurídico penal pudieran por lo menos si no hay una legislación sobre el tema recibir un indulto presidencial no se trata ministra de darle esa facultad a un inspector de policía ni a un juez promiscuo municipal es una facultad para el presidente de la república yo querría preguntarle a usted si el gobierno hoy que andamos conversando que andamos conversando con la subversión en Cuba y en Oslo que estamos buscando un proceso de paz que ojalá lo consigamos un proceso de paz que tiene mucha opinión pública si el gobierno estaría dispuesto hoy a hacernos la distinción de recibir esa concesión ustedes recuerdan que después que aprobamos por unanimidad aquí en la comisión esa propuesta el ministro Vargas Lleras llegó y dijo que el gobierno no quería por ningún motivo tener esa facultad pero como el tiempo cambia las circunstancias se modifican y hoy estamos en otra situación distinta de pronto al presidente de la república le serviría hoy poder decretar indulto un ruego final ministra cuando tenga tiempo mire los argumentos que aquí se han dado no pase por encima de ellos no no les dé la vuelta no se reduzca a sus asesores ministeriales y tomemos adoptemos pero pero con alguna rapidez yo sé que este no es un problema que se pueda solucionar en menos de 10 años este es un problema estructural pero adoptemos algunas medidas donde por su inmediatez podamos comenzar a desaguar las cárceles como me dijo a mí un director de prisión ustedes ustedes en el congreso deberían hacer algo cualquier cosa por desahogar las cárceles y hay mil mil sino mil cientos